qué onda racita de youtube aquí es compa alejandro espero que estén súper chingón donde quiera que estén viendo este vídeo y bueno compas este es un vídeo bastante especial para mí porque tengo un invitado de los más chingones que hay aquí en youtube y la neta este este compa bueno es uno de los que a mí me gustan como comenta cómo hace sus vídeos yo siempre lo sigo desde que empecé en youtube y bueno ya ha crecido bastante y voy a dejar que él se presente solito que otra banda del canal de álex como están yo soy el freaking fucking banner como estamos oye yo tengo una pregunta así media cabrona bueno ya sabes que a nosotros los los que jugamos en el coli durito ese pedo o sea apuntamos cuando los gringos nos dicen el pack en viner no así como que como que qué pedo a quién está pero como que contigo no sé no como que no está sacado donde que cuando te dicen el viner como que volteas y dices a me estás hablando qué onda güey no es que por eso me puse ese nombre por eso me puse viner güey porque como están mami mami siempre los puedo decir groserías en tu canal güey sí claro aquí siempre lo que lo sería dos nueve pedo y si no pues ya las dije ya se chingo el pedo te digo yo me lo puse porque me decían mucho eso los pinches gringos y y es castroso entonces dije me va a poner viner para que así cuando digan cuando digan viner ya no sea un insulto sino que sea como me llamo bueno esa ya fue de ahí que me salió la idea del nombre nada está estuvo perrón así la cara que te digan bien nada como que hay güey me conoces exacto así fue con toda la intención y bueno practicanos un poco yo quiero hacerte así como que una pregunta que nos des un tipo de consejo como cómo hacerle para crecer en este pedo de youtube ya sabes que cuando no es chico cuando es un youtuber o chico es un poco complicado está cabrón si crecer la neta tú nos puedes dar un consejo no sé una sugerencia que hacer pues mira yo estuve como han estado todos yo estuve desde los 100 cuando yo empecé mi canal tenía 80 suscriptores güey y tenía 80 suscriptores porque hace cuatro años subió un vídeo que tuvo muchas vistas y se me suscribieron 80 güeyes pero jamás volví a subir nada después dije ahora le voy a meter a esto del youtube empecé a subir vídeos y si este comencé a subir y no más me costó un chingo de trabajo los primeros mil los primeros 2000 me costaba un chingo trabajo pero poco a poco fui creciendo una siendo constante eso es muy importante ser constante no dejar de subir vídeos nunca nunca pasa lo que hay continuar subiendo vídeos la otra y es algo que muchos muchos dan dan por sentado pero no lo hacen es escribir las tags de tus vídeos escribir en las tags los 500 caracteres echarte los todos para que esos tags te ayudan a que tu vídeo cuando busquen por ejemplo personaje cagado de youtube aparezca de pinche binder no o comentador que dice puras pendejadas y ahora la lista de pinche vídeo no el de bíder también exacto de esas tags son muy importantes y la otra es este tratar de conseguir duales con gente que tenga más suscriptores que tú o una cantidad equivalente no porque seamos sinceros este aunque con que hagas un dual con una persona que tiene menos que tú si te va a servir pero no te va a servir igual que una persona que tiene 20 mil suscriptores no exacto exacto por eso aquí es un honor tenerte porque tú ya tienes un chingo de suscriptores así es como la pinche logro no espero lograr más cabrón no yo me sigo el pinche ejemplo de alcapone el café yo lo conocí cuando tenía 300 suscriptores si es el ejemplo de que si es consistente y lecho de ganas gente de poder chido no bueno eso es así y fíjate que tiene razón con lo que dices de poner todo eso ahí abajito porque mucha gente por huevona no los ponemos exactamente no le no le ponemos nada y así dejamos el pinche vídeo y nada más pones el título y así como se va no que se sube ya la chingada exacto 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 y mira fíjate no es mamada es un buen consejo si tú pusieras algo que te identifique en tus vídeos no no es por presumir porque esto lo pongo yo hace que yo pongo mis vídeos dentro de mis tags pongo una que dice el mejor comentarista mother warfare 3 b y si tú escribes en youtube el mejor comentarista mother warfare 3 los primeros vídeos que salen son los míos y no es porque lo sea o sea no lo soy sino porque yo me lo pongo me ayudo a mí mismo pero así la verdad que si comentas yo creo que todo el mundo te ha dicho esto no la verdad todo el mundo te ha dicho que tú eres uno de los mejores comentaristas sí bueno gracias a dios y me han dicho mucho es lo que más me reconocen porque me tienen que reconocer algo cabrón jugador no soy un buen jugador no soy entonces por lo menos comentó chingón es eso sí pero para eso tienes a los ajeno los que te bueno por eso tengo a mi clan que me saca juan y yo las comento y ya hicimos algún campalache y hacen un como un pinche dúo dinámico ustedes dos no bueno pues ya ya este ya aprendimos un excelente consejo compas pongan todo lo que viene ahí abajo para que sus vídeos sean vistos por los demás gentes y que otro consejo nos puedes dar aparte por ejemplo el comentar ya sabes que el comentar se nos dificulta a todos bueno sí 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 fíjense que el comentar la facilidad de palabra es es algo complicado es algo complicado yo no digo que yo sea bueno haciéndolo sin embargo hay gente a la que le gusta de la forma en que lo hago y yo creo que practicar practicar no hacer un guión porque no no yo no soy de hacer guiones de yo yo agarro el vídeo lo veo una vez y empiezo a hablar la chingada no pero si practicar o sea practicar una el no no decir las mismas palabras varias veces o sea si dices si dices a lo mejor popó después de caca después de chet no después de mierda pero ya hiciste ya usaste cuatro palabras distintas para decir lo mismo cabrón no y ya con eso no soy repetitivo porque y la otra es no decir este 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 quítate las muletillas y escúchate escucha tus vídeos escucha cómo hablas y dí sabes que eso no me gustó eso no me gustó el día en que tú te empiezas a reír en tus propios vídeos ese día es cuando tú dices algo es chido si me salió bien exacto ya vieron compas un excelente consejo ver sus vídeos y checarlos repetirlos para que no estemos repitiendo porque ese es un error que cometemos todos repetimos lo mismo casi siempre si repetimos lo mismo casi todos los días ya que vive a estar cambiados y no y eso que dices de que es que es que casi todos lo hacemos la neta todos todos hacemos eso porque de repente se nos olvida que chingados tenemos que decir no sí claro porque no es lo mismo por ejemplo tú que ves el vídeo y tienes que hablar y tienes que comentar cuando uno quiere decir cuando uno quiere hablar acerca de un tema por ejemplo no es un poco diferente es diferente es muy distinto yo por ejemplo y lo que hago es que cuando quiero hablar de un tema yo me los anoto no yo digo hoy tema de hoy hay que hablar de gameplay mexicano no hay que hablar de este las chichis de la tetanic y hay que hablar de que el vídeo pasado me lo trolearon ok ya es lo único que pongo güey ya todo el pinche vídeo me la paso hablando de eso o sea los menciono todo el tiempo pero no escribo lo que voy a decir sin embargo si sigo mi guía no de temas que tocar órale bueno ya platilla que nos platicase de ya que sacase del tema de gameplay mexicano qué onda acaban de cambiar de canal cómo se llama ahora güey si lo tuvimos que cerrar desgraciadamente ahora se llama gpmx latino y el próximo latino para abarcar a toda latinoamérica no nada más los mexicanos como en un principio era la idea del canal sino que ahora abarcamos a todos y lo que vamos a tratar de hacer es crear un canal comunitario así como como lo quisimos hacer con gameplay mexicano y así como lo es gamers unidos por ejemplo sino que acá lo que también nos queremos enfocar aparte al canal comunitario hacer torneos y crear este pues un lugar de encuentro para clanes y quienes te están ayudando en esta idea o tú eres el mero machín quienes son los que te ayudan en esta idea me está ayudando kim kim y lecpe kim que es una comentarista también de gameplays y todo una de este gamer me está ayudando shark y también el chavo el lover y bueno compas desafortunadamente el último pedazo donde se despedía el viner no se grabó no sé por qué chingados no se grabó me trolleó el sky me trolleó el la fac en conexión no sé qué pedo no sé qué pasó pero bueno compas estuvo bastante chida la entrevista con el viner la verdad que aprendimos muchísimas cosas aprendimos cómo tener más vistas en nuestros vídeos aprendimos como como comentarnos de unos consejos como comentar más chido espero que les haya gustado esta entrevista con el viner y también quiero aprovechar para darle las gracias al viner por aceptar hacer esta entrevista conmigo la verdad muchísimas gracias viner cuando estás viendo el vídeo muchísimas gracias carnal y bueno compas no olviden pasar por el canal del viner pasar por el canal de gpmx latino aquí abajo voy a dejar los links de los canales espero que les haya gustado esta entrevista la verdad que estuvo bastante chida estuvo divertida y ya saben compas no olviden dejar su like comentar yo creo que el viner va a estar pasando a ver los comentarios si quieren dejarle alguna pregunta o algo no olviden dejar su comentario y bueno compas nos vemos pisao pero ¿Qué haces?